Oscurecía Mis brazos rodeaban tu cintura Hablábamos bajito Cosas sin importancia Comidas preferidas Primeras veces y en qué partes Más serían los efectos De la música lenta No soy un hombre tango Quizás sea yo un romántico Preguntaste un color Dije tu nombre Más serían los efectos De la música lenta Gira suavemente Llévame contigo Serían los efectos De la música lenta Serían los efectos De la música lenta Efectos De la música lenta Efectos De la música lenta Más serían los efectos Más serían los efectos De la música lenta